La idea de la película Es entretener No hay ganas de contar Grandes mensajes Ni de aburrir Al espectador con obsesiones Ni con neurosis Salvo las, bueno, las inevitables Que comparto La cosa es reírnos Reírnos, pues bueno De la guerra de sexos Reírnos de lo tontos Que podemos llegar a ser los hombres Y lo malas que pueden llegar a ser algunas mujeres Reírnos de, pues bueno De lo que me pasa Que tengo un problema de misantropía Ya lo sabéis Y sobre todo Intentar agradar Intentar agradar con espectáculo Y con diálogos En los que normalmente los hombres No nos vemos involucrados Las mujeres hablan mucho de los hombres Lo hemos visto en muchísimas películas Pero en pocas películas hemos visto A hombres cotilleando sobre mujeres Y eso es algo que quería hacer Me apetecía Pues me apetecía contar Hasta qué punto podemos llegar a ser débiles Hasta qué punto podemos llegar a ser manipulables Y sobre todo Hasta qué punto podemos llegar a no entender nada Un hombre desnudo Un soldado verde Un niño Es el elegido ¿Te has tenido al chaval? ¿Tú estás loco? Estoy hasta los cojones De la pensión compensatoria De los jueces Y de la bruja de su madre ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona A ver, ¿te pregunto yo Lo que le da es de merendar al niño? ¡Hotelero! Efectivamente Se sitúa En lugares emblemáticos Como La Puerta del Sol de Madrid Que es un ejemplo Es un icono Es un símbolo de Madrid Es un símbolo Bueno, un símbolo de Madrid Y de todo el país En la Puerta del Sol Vemos emigrantes En la Puerta del Sol Vemos gente Comprando oro Evidentemente no para ellos Porque si no No estarían allí Vemos a gente desesperada Disfrazada de muñecos Intentando ganarse la vida Buscando unos niños Que nunca aparecen Y también vemos Parejas maravillosas Que han quedado Bajo la estatua de los hoy El Madroño Todo eso conforma Una idea de un país Y qué ocurriría Este es el planteamiento De la película Qué ocurriría Si los más desarrapados O los más pobres diablos Se ven envueltos Por una serie de circunstancias En una escapada ¿No? En huir de un lugar como ese Como veis El guión es absolutamente estrambótico Así se va desarrollando El guión En base a preguntas y respuestas Que se responden Con acciones No con pensamientos ¡Se hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? ¡Sí! 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 ¡Sí!